Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en la Taberna de la Fuinceca, uno de los templos del flamenco que hay en Córdoba. Y bueno, acompañado de nuestro amigo Juan Luis Carlos, brillante finalista del concurso de talento, de guitarra, de acompañamiento de la Fundación Finanjer. ¿Qué tal? Pues la verdad que fue un orgullo poder haber llegado a ese final. Fue una forma, sin la selección de los vídeos que se hicieron. Cuando yo mandé el vídeo fue una cosa, yo estaba liado con el TCE para terminar el conservatorio y fue como, bueno, venga, vamos a hacerlo, quiero que eso salga bien. Y en cuestión de un día se grabó y se mandó el vídeo y tuve la suerte de un compañero mío, me dijo yo, que ha llegado a la final de esto. Para llegar a la final y hacerlo así de esa manera, casi improvisada, que no lo es, porque claro, tú tienes ahí una trayectoria que el vídeo hizo, estaría trabajado. Y bueno, ellos vieron las cualidades que tú tienes y que acercaron en este plan, ¿no? Y después, ¿cómo fue? Pues a mí me pilló bastante por sorpresa, voy a hacer. Recibido que estuve muy concentrado en el tema del trabajo de cinecarrera del conservatorio. Y ha sido un poco de sospeito, tenía que preparar algo, porque he insistido como cordobés que soy y luego vi que era el nuevo cordobés que se había presentado a la... O se había presentado, por lo menos, lo que yo entiendo entre los finalistas, pues era el nuevo cordobés. Entonces era el querer llevar un poco ese sonido de Córdoba, intentar llevarlo pasado mañana cuando vaya a la final, a ver si puedo intentar sonar un poco a lo que yo soy, que si yo lo veo. Pero claro que sí, seguro que lo va a hacer. La final entonces, el día de 16, pasado mañana. El día de 16 a la 7 de la tarde, sí. Y ahí, bueno, hay un certamen que es internacional, porque ahí se han presentado talentos de toda, bueno, no solo Europa, hay también japonéses y de toda España. A la final de baile, por ejemplo, ha llegado, son tres andaluces, si no me equivoco son dos sevillanes, una gran harina, y una francesa y una japonesa. Los nombres ya son más complicados, de después de eso. Y la guitarra de acompañamiento son... Tú eras el único cordobés que ha llegado a finales, en todas las categorías. Por eso digo que tenía un poco esa necesidad y ese proyecto de intentar, luego allí, sonar un poco a lo que viene siendo un Israel, que es la cordobés. Sin embargo, con Pito, sí, si me da como un concurso, pues se compite frente a dos, creo que son dos Jerez fans, y... Me equivoco, creo que hay un sevillano también, y una almeriense. La competencia va a ser dura. Bastante, pues bueno, hasta la cosa, a ver cómo se nos da la tarde, ¿no? Sí, ahí, bueno, supongo que a lo mejor al final el premio se decantará por, bueno, no solo por el talento, que seguro que lo tenéis todos, pero bueno, hay matices de cómo os encontréis, y en fin, que aparezca el túnel en el momento preciso. Claro, eso también es verdad, que muchas veces la tarde no te envía tan buena, yo no entiendo mucho del tono, no entiendo del tono, pero más vale que no haya mucho viento ese día, y no sea capaz, no sea capaz de dar, pero pues molestazo, ¿no? Hay que la capa no se mueva mucho, y claro, todo en vista como tiene que vestir. Bueno, esperemos que ahí se alíen todos los elementos para que te salga una buena tarde y que te traiga el premio para aquí, para Córdoba, que será un orgullo para todos los cordobeses, y será merecida, porque bueno, yo te conozco desde hace tiempo, tienes talento de sobra para estar ahí en esa final, y ganarla, claro que sí, ¿no? Las mismas opciones que los demás, estamos todos ahí, claro, y entonces, pues bueno, vamos a decir, sería, no solo físico, no solo de talento, porque bueno, también hay, digamos, que físicamente te encuentre bien, que no tengan ningún problema, y claro. Eso es lo que llevo dos semanas muy preocupado, porque tengo una pequeña lesión, bueno, la pequeña más, una lesión aquí en el nervio, en el centro del nervio verbal, que es el nervio, que conecta con el dedo anular, que irradia estos tres últimos dedos de la mano, y bueno, estoy un poco también con esa lucha interna de día a día, enfrentarte cuando vas a tocar las cuerdas, y eso te molesta un poco. Claro, es que para llegar a una, al final de cualquier concurso, lo que hay detrás son muchas horas, muchas horas de entrenamiento, muchas horas de tocar, y claro, eso, lo físico, pues se lo siente también un poco. Claro, ayer precisamente estaba hablando de una bailadora, y me decía, es que este mundo es muy fuerte en ese sentido, porque no es una música, al menos como algún tipo de música, la que la melodía, o la forma de sentir esa música, o de interpretarla, mejor dicho, uno necesita esos cambios bruscos de fuerza, de dinámica en la música, estamos hablando de la música, que va con esa fortaleza, esa heranquía. Claro, transmitir emoción, porque el flamenco en realidad es, por eso llega tanto, es transmisión de emociones, y las emociones muchas veces son muy fuertes, y eso se transmite cuando a la hora de tocar, o de cantar, o de bailar, o sea, esa fuerza al final, pues aparece, y luego se puede interaccionar un poco, si te pillas, si es un poquito diferente. Es un subjetivo, ¿no? Sobre todo la transmisión, yo creo que lo más importante, porque hoy día se toca como, no lo digo yo, lo que dicen los grandes maestros, se toca como nunca se ha tocado, pero lo importante al final es que al cabo la transmisión, no lo digo por mí, no estoy diciendo que yo sea una persona muy... que transmita a la gente, eso ya lo dijiste, lo que era el curso, 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 pero yo creo que al final lo primordial es eso, que dé una nota mala, o 5, pero por lo menos que la intención, como cuando da un regalo, por tanto de la intención, Bueno, tú eras joven, pero muy joven, 23 años, y sin embargo tú te maté, con 23 años, ¿dónde estás llegando? Claro, por la cosa medio caminar. Claro, y además tú llevas muchos años formándote, porque hubo un final de conservatorio, acabas de terminar, ya tengo mi recuerdo del título y ya soy licenciado de terminar, la mitad, por el conservatorio de Córdoba. Yo inicié la guitarra con 12 años, empecé un poco más tarde de lo que viene siendo, digamos, a nivel académico, se suele empezar con 8 años, y yo comencé con 12 años. Lo que pasa es que por circunstancias familiares, mi madre es enfermera, y su tema del punto de la bolsa y estas cosas, vivió en varios sitios, yo comencé a tocar guitarra aquí en Córdoba, precisamente, pero luego nos trasladamos con el actor de Abiligo, que vivió en los 5 años. Durante esos 5 años llevamos un balance, y tuve la suerte de tener a Gran Filitonía, que era un pedazo de flamencólogo y de transcriptor, y tiene una cabeza, no de grande, sino de mente estacular. Es cierto, yo luego he tenido la ocasión de escucharlo en algunas conferencias, y también educando, y le digo que tú sea, y además es una persona muy cartesiana, claro, lo ve muy fácil porque su formación académica no tiene nada que ver con la música, yo soy físico, químico, física, pero mira, de su poder, esa parte, digamos, matemática, porque al final los físicos también son de matemática, y al final encontró un método de transmisión, de conocimiento, que supongo que facilita también mucho las cosas a las que venís aprendiendo, que no solo hay duendes, y no solo hay oídos, y claro, también un método para aparecer. La figura del sucesor, a cualquier nivel, ya sea físico o científico, es muy importante. Si no hay un buen profesor, no hay un buen alumno que haya, es muy complicado que eso se transfiera a esa información importante, y sobre todo es el momento de creación de ese futuro que está en vista, o que en vista, digamos, de músicos y que pueden llegar a hacer, es muy importante. Sí, a lo mejor tenemos nuestra actitud en nuestro potencial, pero también hay que tener la suerte de dar con buenos profesores, que sepan sacar ese potencial y que, bueno, sepan empezar para que la trayectoria, la violencia, la actividad, además. Filipe tenía una forma de enseñar muy cercana, era una cosa muy cercana, era una cosa muy cálida el estar al lado, y permite confianza, eso tenía mucha, 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 la verdad. Yo recuerdo la primera vez que subí a un escenario, era acompañando a un cantado, de allí, de Bo Balances, y me templaba las piernas, bueno, me templaba las piernas y me decía, si quieres estar quieto, digo, que no puedo, y dice, no pasa nada, tú vas a pasar a parártelo, tú piensas que estás en la clase, digo, yo pensaba que estoy en la clase, pero los que están en el público no estaban en la clase el otro día. No son compañeros, no son alumnos. No son alumnos. Claro que quieran algo de ti, que es mostrar tu arte. Y la responsabilidad, porque al final un buen músico también, bueno, cualquier pasita, tiene que tener la responsabilidad de bueno, porque cuando lo transmites a alguien, que lo transmites bien, con honestidad y bueno, sacando lo mejor de la gente que tiene. Claro, yo siempre lo se lo digo, sobre todo a mis compañeros, amigos, familiares, muchas veces, cuando subí a otro escenario, improviso las cosas que hago, pero por el siempre hecho de que todos los niños, todos los días no puedes tocar la misma falseta, no puedes tocar la misma música. Como ese día, te has pillado, te has molido un perro en la mano, o el pie, o te has pasado con tu pareja, con familiares, entonces todavía no puedes transmitir y tocar la misma música. Siempre existe algo distinto, entonces, sobre todo cuando te acompañas en un cante, hay cartes que te solicitan un tipo de impronta a la hora de tocar, o de las falsetas, pero te solicitan otros. Yo creo que eso al final es lo que diferencia, digamos, a los buenos músicos, de los que son buenos técnicamente, pero al final no consiguen transmitir tanto, porque es lo que decimos, el técnico es, sobre todo, la emoción. Tienes que tener una técnica detrás, y cada día más, porque hay mucha formación, hay mucha gente que es muy buena, sin competencia, y al final lo que traslada es tu personalidad. Claro, al final y al cabo, se basa en esto, ¿no? A Paco se murió el pobre hombre, sin un duro, sin embargo, es el más grande. Al final y al cabo, ni de lejos no quiero comparar, está molando la cosa, en el sentido de que, al final y al cabo, pero lo importante, al final y al cabo, la transmisión, puede ser el día, puede que no sea tu día, o se te entenderán más tarde, o no se te entenderán. Claro, él es lo que tú dices, al final lo que transmitía, era lo que sentía, y le daba igual, en cierta forma, que bueno, hay que vivir también, hay que tener el curso y tal, pero al final, él mostraba su personalidad, a través de su cuadro, y tú, y los músicos honestos, lo que hacen es eso, independientemente, por supuesto, de tenerlo bien preparado, que haya... Claro, que haya una estructura interna, que pase lo que pase. Hay que tener ese puntito ahí, de pellizco, que sale ahí capacidad de, voy a hacer esta cosita, porque lo hace. Yo creo que mi forma de libertad máxima, y de condena, es la que está en lo alto, en el escenario, y es ese momento, milésima de micro de segundo, ya que yo parece que, me se tapan al tiempo, en una película, y el papo da sus dientes, como, hace así, y no sabe dónde está el dedo, pero el dedo está movido. Y se ha movido donde se tenía que mover. No se ha movido. Yo hago lo mejor en YouTube, no ha estado muy bien, pero ese momento, creo que es el momento más libre para, para Joaquín, tú. Sí, al menos donde no se tenía que mover, pero resulta que sí, que se ha quedado bien, porque al final... Claro, exactamente, sobre todo eso. Muchas veces, tu hijo, crees que tienes que ir a un lado, y sin querer, has ido a otro mundo, crees que tú... Mira, pues no lo he hecho tan mal. Mientras llegue, que es de lo que se trata, de llegar y de llegar a venir. Porque técnicamente, claro, nosotros los profesionales, sabemos mucho más de eso, pero bueno, es algo que el gran público, no tiene ese conocimiento, pero al final, ese resultado, como se queda ahí y tal, es tan... tan de adentro, que llega. Claro, yo creo que es algo más interesante. Yo creo que es algo interesante que llegue. Si no, no estaríamos donde estamos, donde ha llegado esta música. Si no, si no transmitiera, la música que se crea, si no transmite, se mueve. ¿Tú eres de Córdoba, no? Yo soy de Córdoba, yo soy de Pueblerino, soy de Palma de Enrique, soy natal de allí, toda mi vida, he vivido allí, exceptuando unos pocos años, lo que, como he comentado por mis familiares, vivió tanto en Canarias, como Córdoba, entre las torres, y también, fue donde yo comencé realmente mi actividad laboral, en cierto sentido. pero yo siempre aguento a mi pueblo, yo tengo, ahí está mi familia, están mis raíces, está mi gente. Eso al final, es lo que te admite, que tú tengas tus raíces, y que las vivas, y que vayas allí cuando tienes que ir a estar con lo tuyo. Sí, sí, además, yo para mí es necesario siempre, cuando llegamos a época, porque yo creo que es un momento muy intenso, volver a mi tierra, estar con mi abuelo, con mi tío, con mi familia, y respirar tu aire. y respirar, el azah, todo lo que me haces aquí cuando. Sí, o sea, ya hay un poco de franco. Un poco, un pequeño, no mucho, pero mucho. ¿Y fue allí donde tú realmente empezaste ahí, cuando lo sentiste, esa llamada? Bueno, en Palma tenemos a Manuel de Palma, la guitarrista, un poco de acompañamiento, y ahí está, que tocó con los más grandes, y yo, desde Fernanda, hasta con una boeta, llegado a actuar, y últimamente, en su último periodo, en su último periodo, estuvo actuando con el caballero, y yo con él estuve un verano, me acuerdo perfectamente, que estuve un verano aprendiendo con él, y sinceramente, lo que me habíamos hablando, el tema de mi forma, de llegar a la guitarra, vino por mi tía, le regaló una guitarra, porque yo estaba, en una época, en que te daba mucho, pero como te daba, entonces yo daría yo también, y... porque no tenías guitarra, no tenías guitarra, yo no tenías guitarra, y me dejaron una guitarra, y yo, no sé, nada, lo pico a las cuatro cositas, uno que, y eso, hasta, que ya decidí, mucho más para adelante, ya comencé yo, mi formación, y decidí, pues, establecerme, realmente, como músico, lo que yo quería, fue una decisión, muy complicada, porque, decirle a tu padre, quiero ser músico, no es tan fácil, como la gente se cree, hombre, los padres esperan, que nuestro hijo, que los hijos sean, médicos, ingenieros, o abogados, y cosas de esas, claro, y también, al fin y al cabo, los padres, es que es lo que pasa así, y cuando, y la palabra músico, no está muy ligada a la estabilidad, o por lo menos, sencillamente, no, no está, en la cabeza, de la gente, y sinceramente, no está ligada a la estabilidad, había que ver a tus padres, diciendo, que el niño, quiere ser artista, jajaja, que hemos hecho nosotros, para merecer esto, jajaja, jajaja, con lo único, que era el chico, jajaja, pero tú fíjate, los resultados finales, te están dando la razón, has hecho tu carrera, estás haciendo tu carrera, estás llegando a finales, te estás haciendo un hueco, además, estás teniendo la suerte, también, de trabajar en lo tuyo, en la guitarra, porque has trabajado también, en el tablao, y... con la gran cantidad de, de compañeros, de guitarristas que hay, he podido, estar al mismo tiempo, en, bueno, en los tablaos, y tal, y poder tocar, que al fin y al cabo, en la Universidad del Cinco, el conservatorio, hace poco, lo dio David Pino, en la entrevista, no, no que eres artista, el artista tiene que venir de casa, ¿no? Sí, sí, vuelvo a reiterar, que no me doy yo de artista, sino simplemente, tú eres artista, tú lo vas a quedar en un mille, y tal, pero tú eras artista, nada más, tú lo que nos transmite, a los que te escuchamos, es artista, lo que transmite arte, es artista. Pero, me quiero referir, ahí donde está, donde también está grande, porque en el conservatorio, por extrapolarlo, no creo que, una persona lo pueda entender, o sea, un médico le dice, no, tienes que cortar aquí, para encontrar tal, claro, pero hasta que no corte, y no ve lo que hay de verdad, no, no es lo mismo, hay que sentirlo, es como lo de, no puedes aprender cabezayera, puedes estar así, por mucho que te haya atado de ver a Paco, no puedes tocar como Paco, te no fui a, más que por verlo, y tus proyectos, ahora mismo, has acabado tu carrera, por fin, que te la has jugado, ahora atrás, y bueno, el concurso ha visto, ya, sí, y luego, de momento a la final, fue, ya te digo, fue en cuestión de semana, terminé el conservatorio, hoy vino la final, la Cristina L, ya te digo, todo muy comentante, todo eso y todo, y ahora los proyectos, que hay ahora, próximamente, el día 26, hago un espectáculo, con la obra Heredia, pero bueno, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, y vamos el día 26 de julio, a Verasura, que es su pueblo, y luego, más adelante, también tenemos, otras actuaciones, y tal, y ahora tengo otro proyecto, que mando más precisamente, de esta manera, para montar un pequeño espectáculo, y verlo, y verlo, a los teatros, y tal, y como siempre, por parte del proyecto que venga, ahí estaré yo, para coger el teléfono. Claro, porque tú no solo eres, digamos, no solo tocas la música de otros, tú también, te haces tus arreglos, tus creaciones, claro, yo intento, por sonar, bueno, sonar a mí, porque tener, tu propio sonido, es muy complicado, en este mundo, pero por lo menos, intentar llevar, esa pequeña personalidad, que pueda, crear una mente, en lo que es la música, es muy complicado, el que te escuche, decidiése, tal, personal, eso lo hace, lo grande. Con el concurso, que es de acompañamiento, te han acompañado, o no te acompañan, si, si, voy con, con Marina Heredia, una, una niña también, de hoy cumple 16 años, precisamente, si, es que mucho talento, eres cordobesa, si, ella es, ah, porque la poquitilla, pero eso no te puede ser, si, y, yo, yo voy con ella, y con, con mi vecino, un maestro, en el estante mercante, y sobre todo, para el baile, ellos son los que te, digamos, van a estar contigo, en el día de la final, en el día de la final, en el día de la final, ante el día de la final, claro, en la final, yo fui con Laura, con, con Laura Heredia, el problema que ha habido, que ella, tiene un, algunos puntos personales, ese, el día de la final, y, decidí, en ese momento, digo, donde hay mejor persona, que Miguel del Pino, pero, no, pero, bueno, sí, tú, tú tienes también, otros maestros, aparte de, bueno, hablabas de, 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 Sí, después de eso, yo he tenido muchos profesores. En Antequera yo me acuerdo que he tenido una clase con Juan Palón, que era un guitarrista de allí, que es muy buen profesor, muy buena persona, muy dulce. Luego estuve con Manuel de Palma, un verano, y yo en el Consejo Superior tuve a tres profesores, estuve con Gabriel Espósito, con Juan Antonio Espósito, doctora su guitarrista, y con Manuel de Sun Martínez, que fueron los dos últimos años de musicatorio, y Manuel de Sun también. Son todos, todos marcan un antes y un después en tu pantalla, pero Manuel de Sun era una persona también muy peculiar a la hora de ir a las clases. Vamos, a un trozo de patas, sinceramente. Siempre se le puede llamar, oye, Manuel, ¿qué me pasa? Y de momento te está haciendo un cambio. ¿Y tus referentes ahí a nivel guitarrístico? Sí. Sin duda alguna, ¿no? Pues Paco decía, ¿no? Y luego también ya depende algo de... y Vicente también. Pero luego ya, respecto al acompañamiento, pues me gustan mucho las familias de los morados, la familia de aquí de Córdoba, de los tomates... Es decir, al fin y al cabo, todos son transferentes. Pero yo un poco mi... mi Ricardo, mi asustador de Virginia costado... ...el trabajo de fin de carrera. Son todos, siempre todos lo escogen ellos. Y de los antiguos de los que hay alguien ante su trabajo de allá... Ni a Ricardo, ni a Ricardo. Ni a Ricardo y Salica Romiera. Ya no solo por la técnica, la velocidad, mucho menos, sino por ese aire que tiene. Sobre todo la situación en la que nace Zavica, la que profesa. Estamos hablando en tiempo, como yo creo que Camina Maya y luego hizo una pedazo de carrera en Zavicario. Sin embargo, fue de los primeros que se hizo un disco, también un poco fusionando la música flamenca con la alfa, como tiene sentido. ¿Y al flamenco cómo lo ve actualmente? Lo veo como el mundo, con un virus. ¿Cómo es un virus? Un virus en el sentido de que... Esto te va a entrar en un champolén, ¿no? Pero yo lo veo que está pasando por una época no rara, sino distinta. Porque siempre, durante todas las etapas, todos los periodos flamencos, me he dicho, el flamenco somos el flamenco, somos el sacado. Y luego, cuando acabo, me siento mejor. ¿Qué pasa? Los periodos de antes no son como los de ahora. Yo diría lo mismo, pero sí. Ahora existe otro tipo de fuente de información, ahora existe otro tipo de asistir, y tienes otro tipo de música que te llegan. Y sinceramente, sí, no te sabría decirlo. Está muy bien, hay artistas fenómenos, pero yo pienso que a lo mejor no hay esa gran figura, no salían antes. No salían antes. No salían antes. A cualquier sector. A cualquier principio. O por lo menos todavía no han terminado de crecer. Yo lo que veo, sobre todo, es que hay un nivel de flamenco, tal vez. Primero, ser consciente que el flamenco es una evolución constante. Claro. Entonces, a transmitir sí que es transmitir emociones. Las transmisiones, las emociones son las que sienten en cada momento. Los de atrás sintieron la suya, la evolución a la época que vivieron. Y ahora, pues, nosotros vivimos otra época, y las emociones siguen siendo las mismas, pero también se transmiten de otra manera, porque, bueno, también han evolucionado la forma, evolucionan, la forma de eso, de aprender. Soy mucho más profesional y tal. Y tal vez lo que falta es una infraestructura para que vosotros podáis realmente trabajar y vivir de lo que estáis trabajando. Eso sería idílico, claro. Eso sería idílico que todos tuviéramos, por lo menos trabajar lindamente. Por eso también un gran problema que tenemos que ver con siempre es la regularidad burocrática que necesita. No sé si se diría así, pero... Sí, efectivamente. Tal vez hay demasiada burocracia para algo que el arte, lo que menos tiene que conocer es de burocracia. Claro. Tiene que ser una transmisión directa entre el artista y el público que la recibe. Entonces, pues bueno, a ver si ojalá que se resuelvan esos problemas y que vosotros podáis vivir lindamente de vuestro trabajo, porque lo lleváis trabajando durante muchos años, como cualquier otro profesional de cualquier otra carrera. Y que... Esperemos que sea así. Y que tengan muchísima suerte, y que ese es donde esté ahí, donde tienes que estar en algún momento... en el día de la hora H, ese momento es preciso, y que ojalá que te traiga el premio para aquí, para Córdoba, porque será muy merecido. Sí, muchas gracias. Espero que no me dé el aire ese día en la plaza. Si te da un aire, que sea bueno. Que sea bueno. Eso es. Pues... Que así sea. Gracias.